Llamada de Jakub Taskin. Sí, ¿qué pasó? Por Peri, tú y yo tenemos que hablar. ¿Sobre qué? No hay vuelta atrás, todo está hecho. Mi abogado me llamó. Hay una posibilidad. Te espero para que hablemos, lo tenemos que solucionar. Dígame, ¿qué quiere? Por favor, Gulperi. Siéntate, nuera. Seguimos siendo una familia, aunque no sea oficial. No somos enemigos. Siéntate. Hoy fuimos muy lastimados. Tu hijo y el mío están en prisión. Mi abogado me llamó. Cadill consiguió un permiso del juez para mi nieto. Podrá salir si es que pagamos la fianza, ¿está bien? Es obvia tu situación. No demoremos esto y sigamos confrontándonos. Yo pagaré la fianza. Iremos a depositarla. Y recuperaremos a mi nieto. Ninguna persona puede convertirse en ángel en un día, señor Jacob. Hábleme claramente. ¿Qué quiere a cambio de ese dinero? ¿Qué quiere a cambio de ese dinero? ¿Qué quiere a cambio de ese dinero? Tu abogado dijo que debías leerlo. ¿Usted está demente? Prefiero morir antes de entregarle a mis hijos. Piénsalo. Hazlo. No digas que no. Estamos hablando del futuro de mi nieto. El asunto es que no se engaña ni usted mismo. No puede esconder el demonio que lleva dentro de su ser. Cuida tus palabras. Solo es por su bien por lo que hablo contigo. ¿Qué otra cosa me puede preocupar? Además de esos niños. Sabes que para mí ellos son todo. Ya deje de mentirme. Si le importan algo, ya habría salvado a Hassan. ¿Quién sabe qué está haciendo ahora? La solución está en su bolsillo, pero usted solo está pensando en cómo hacer una estúpida negociación conmigo. Solamente quiere a Hassan y lo sé muy bien. No le interesan ni Khan ni Bedriye. Uno de sus hijos murió. Y Ekder es una completa vergüenza. Su futuro está basado en Hassan. Su heredero es Hassan, ¿no es verdad? Dígalo. Pero no le daré a mi hijo. No lo convertiré en alguien como usted. Siéntate. Y piénsalo bien. Te lo advierto por última vez. O si no... O si no... ¿O qué? ¿Qué más puede hacerme? Ya envenenó a mis hijos. Les dijo que su madre nunca les llamó. Les dijo que yo no los quiero. Empañó mi honor sin ningún temor. ¿No me golpeó hasta que quiso cuando estaba en el mercado? Si no les dije eso a mis hijos, fue porque no quise herir sus sentimientos hacia su abuelo. Pero ya fue suficiente. Ya basta, señor Yakub. Escuche, se lo digo por última vez. Usted no va a poder arrebatarme a mis hijos. No le voy a entregar a mis hijos. Conseguiré el dinero y sacaré a Hassan. Y espero que nunca alguien de ellos necesite de su ayuda. Te arrastrarás a mis pies, Gulperi. Regresarás de rodillas. No permitiré que consigas ese dinero o dejo de llamarme Yakub. Agua con gas, por favor. Sí, señor. Su nuera está muy enfadada. Se está rehusando a darle la custodia, ¿no es verdad? Me temo que su plan no está funcionando. ¿Sabe dónde trabaja Gulperi, abogado? Cuando consiguió la custodia, dijo que estaba trabajando en una casa de modas. ¿Sabe si le pagan bien? No, solo es asistente. Ah, es aprendiz entonces. Es una buena noticia. Nunca conseguirá 150 mil. No esté seguro de eso, señor Yakub. Tal vez pueda encontrar otra manera. No lo sé, ¿no tiene familia o amigos a quienes pedirles prestado? Su madre, padre y hermano no la ayudarán. Tiene una tía, pero es muy pobre. Pero averigüe de todas formas. Debemos saber algo. Si tiene dinero en el banco o alguien a quien no conozcamos, a quien pueda pedirle, ¿está bien? No conseguirá ese dinero jamás, abogado. La detendremos, ¿entiende? Aquí tiene, señor. Salud. Salud. ¿Quién es? ¿Es Ali, hermana? Llamada del abuelo. No. Si es él, no tengas miedo. Yo hablaré con ese señor. No, cariño, no es Ali. Mira. ¿Sí, abuelo? Petriye, ¿cómo estás, mi niña? Supongo que bien. ¿Qué necesitas? Pronto ustedes estarán bien de verdad. Pronto, mi niña. Pero ahora debes ayudarme con algo. Averigua con quién habla Gulperi. ¿Qué hace y a dónde va? Dime todo. ¿Pero cómo voy a saber con quién hablar o qué hacer? Petriye, ¿qué es esa actitud, eh? ¿Acaso ya no quieres a tu hermano? Vamos, dime. Sí, por supuesto. ¿No quieres que Hassan salga libre? Dímelo, ¿no quieres? Sí, abuelo, ¿por qué preguntas? Entonces, debes averiguar. Esa mujer no tiene dinero. Solo yo puedo sacar a Hassan. Solo yo averigua todo. Y cuéntame, para entonces prepararme. Está bien, abuelo, pero tienes que ayudar a Hassan. Bien hecho, mi querida nieta. Vigila a tu otro hermano. Hasta luego. A casa. Señora Samet. Gulperi, te liberaron. ¡Qué bueno! Bienvenida. Siéntate. Sí, tuve que salir. Pero arrestaron a mi hijo. Él la compró. Le hizo caso a su tío. Ay, no puede ser. Él solo está un poco confundido, pero sé que es inocente. Sé que va a decir que siempre acudó a usted y tiene razón. Pero es que no tengo a nadie más. Necesito una fuerte cantidad de dinero para pagar la fianza de mi hijo. ¿Cuánto necesitas? 150 mil. Pero trabajaré sin descanso y se los pagaré. Está bien, está bien, lo sé, lo sé. Ese no es el problema. Acabo de pagar impuestos. No tengo tanto dinero ni aquí ni en el banco. No puedo. El banco sí lo tiene. Yo puedo hacer tu aval. ¿Lo dice en serio? No sé cómo agradecerle, señora Samet. ¿Cómo podré pagarle? Gracias. Muchas gracias, señora Samet. Gulperi desearía poder hacer más. Desearía tener el poder para ayudarte. Sé que estás luchando sola, Gulperi. Llora, llora, Gulperi. Hasta las rocas se hacen añicos. Desahógate. Hablé con la señora Samet y me dijo que sería mi aval si pido un préstamo. Me envió al banco con el que ella trabaja. Qué buena noticia. Felicidades. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Cuándo puedo ver a Hassan? Es decir, ¿cuándo se puede programar la visita? Mañana. Las coincidencias por vivir en el mismo vecindario. Sabía que me preguntarías eso. Por eso lo investigué. Mañana podrás verlo. Espero que sea la última vez que lo veo ahí dentro. Estoy seguro que así será. Con una mamá tan fuerte como tú lo eres, no se quedará mucho tiempo ahí. Esto es con tu ayuda. Sería más difícil sin ti. Iré al banco mañana a primera hora. Después iré por los niños y luego con Hassan. Excelente. Muy bien. Muy bien. Tengo que irme. Está bien. Que tengas buenas noches. Buenas noches. Mamá, ¿tranjiste a mi hermano? No, pero no te preocupes. Lo haré, hijo mío. ¿Tienes hambre? Vamos a preparar la cena. ¿Limpiaron toda la casa? Era un desastre todo esto. Y cociné para no morir de hambre. No para complacerte. No importa. Lo hiciste. Es suficiente. Ven, hijo. No, no, déjalo. Yo lo haré. Debes estar cansada. Uy, huele muy bien. Mi hija es una niña tan hábil. Hiciste tantas cosas en dos horas. Te lo agradezco mucho. Ayudaste a tu hermana, amor. Yo voy a dar el dinero y Hassan saldrá libre. Bien, todo suena excelente. Pero, ¿qué pasará con mi hijo? Paga todo el dinero que se necesita y saca a mi nieto también. Vaya, qué inteligente eres. ¿Por qué no lo había pensado antes? Resulta que eres brillante, pero no lo sabía. Ya lo intentamos. El juez no lo permitirá. Buen provecho. ¿Qué pasa? ¿A dónde crees tú que vas, Fatma? Perdí el apetito. Y, además de eso, no puedo comer lo que ella prepara. Mira, arruinó la carne. ¿Y? Y, si nos vamos a quedar aquí, deja que Songgul y Hacer vengan. Necesito paciencia, paciencia. A ver, mujer. Ya te dije, es cuestión de tiempo para que regresen. Cuando suceda, regresaremos a Tashin Han. Y sigues pidiendo que vengan Songgul y Hacer. Parece que no lo entiendes. No nos quedaremos aquí. Nos iremos. Dame algo de esa carne. A mi hermano no le gustaría. Diría que no pica. Mañana visitaremos a Hassan. ¿Lo traerías de regreso? Bueno, eso espero. Si no es mañana, seré el día siguiente. Iré al banco en la mañana y después vendré por ustedes. Antes hay que ir a verlo. ¿El banco te importa más? Por supuesto, hija. Es para Hassan. El juez dijo que si pagamos la fianza, lo liberarán. Pediré un préstamo y lo sacaré de ahí. Cuanto antes vaya, antes comenzarán el procedimiento. Amén. Amén. No, no, no. Me trillé. Hola, abuelo. Dime, mi nieta preciosa. Ella va a ir al banco mañana. Dijo que pediría un préstamo para sacar a mi hermana. Lo que tiene que hacer. Escucha, si no puede conseguir el dinero, deberías dárselo tú. ¿Vas a decirme qué es lo que tengo que hacer? Abuelo, no sabes cómo es Hassan. No podrá salir de ahí vivo. Págalo tú. ¿No te importa lo que le pase? No lo haré. Solo yo sé las razones. Te lo tengo que explicar. Ahora cuelga. Pero mantente alerta. Solo eso de ti espero. Abogado, le llamé tres veces. ¿Por qué no contesta? No lo escuché. Estaba haciendo ejercicio. Bien, como sea. Gulperi va a pedir un préstamo. Haga una cita con la persona con quien trabaja para hablar con ella. Haré que despidan a Gulperi para que entonces no le presten nada. Las escuelas ahora ya están abiertas. Les compraré el uniforme mañana y empezarán a ir. ¿Es en serio? Sí, hijo. ¿La escuela está cerca? Así es. A dos cuadras de aquí. ¿Y hay muchos niños también? Sí, muchos, hijo. Y tiene un patio muy grande. Está cerca de la escuela de tu hermana. Los patios están casi unidos. Podrán irse juntos. Hija, escucha. Es la mejor secundaria por aquí. Todos los alumnos de ahí entran a buenas universidades. Te prepararán bien. Pero no quiero ir a la universidad. ¿Qué estás diciendo? Irás a estudiar y tendrás una profesión. Bedrille. ¿Qué es ese olor? ¿Tiene carne? No tiene papas. A Hassan le gusta con carne. No va a comerlo. Lo tirará. ¿Qué puedo hacer? Es lo que tenía en casa. Por eso lo hice. Ahora voy a ir a comprar provisiones y compraré carne también. Después iré al banco por el préstamo. Vístete mientras tanto. Después iremos a ver a Hassan. ¿Está bien? Me voy al banco. Estén listos en media hora. Nos vemos. ¿Cómo se atreve a venir a verme con esa oferta? Gul Perry es una mujer que está tratando de cuidar a sus hijos. ¿No le da vergüenza tratar de fastidiar a una pobre mujer que solo intenta seguir sobreviviendo? Me malentendió, señora Azamet. Escuche, se lo deletrearé para que me entienda. Gul Perry lanzó al mar unos magníficos peces que yo tenía. Es decir, mis nietos. Y estoy intentando salvarlos de que ella los convierta en carnada. Es mi responsabilidad. Si trata de detenerme, el lodo la ensuciará a usted también. Mire, señor Jakub. Creo que usted no me ha entendido. Tome sus dulces analogías ahora. Todas sus amenazas. Y también a su abogado. Y salga inmediatamente. No echaré a Gul Perry. Mire, cuando no puedo explicar algo con palabras, entonces mi costumbre es decirlo de otra manera. Señora Azamet. Comuníqueme con el dueño de esta tienda ahora. O compro la tienda. O el banco. Gul Perry recibirá el préstamo cuando haya dos domingos juntos. Señor Jakub, la tienda está en una de las calles más comerciales de Estambul. Solo tenemos dos días. Usted solo encuentra al dueño y yo me ocuparé del resto. No, 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 no. No, 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 no.